Muy bien Nicolás, ya, más atrás, deja caer más el cuerpo, no muevas los pies, deja caer el cuerpo, no muevas los pies Nicolás, los pies están anclados, tú bajas así nomás, Nicolás, para atraer el cuerpo, más atrás, estira los pies en 45 grados, mira, así Nicolás, es corta esa risa, ya, sigue bajando Nicolás, es muy bien, esa es la posición, sigue bajando Nicolás, weé tengo que estar acá bajo, así que me matan en que si? ¿Qué? Bien aquí en el cerro, que pasa? ¡Ah! ¡Ah! Me caí Esa es la posición ideal ¡Mal! ¿Tenía clase? ¿Tenía clase? ¿Tenía clase? ¿Y en la noche trabajaba? ¿Ahora? No, todavía en el cerro Voy a hacer descenso Tienes que hacer fuerza ¿Tienes que hacer fuerza? Estaba en Nicolás, pero era el de Salón Me tenía un amigo ¿No es bien Nicolás? No